Todos los viernes encuentro tu destino en Papagayo Beach Club A place called destiny, 100% puro house Viernes 3 de julio, opening party con DJ Sneak Viernes 10 de julio con Willy Graff Viernes 17 de julio con Sony Fodera Viernes 24 de julio con Ángel Linde Viernes 31 de julio con Sam Divine Viernes 7 de agosto con Phil Wicks Viernes 21 de agosto con Mónica Mira Viernes 28 de agosto, closing party con Oliver Dollar Consigue ya tus entradas con descuento en papagayobeachclub.com y Ticketmaster A place called destiny, 100% puro house ¡Gracias! Gracias.